¿Ya has visto algo tú en tu niña? Mi hija, mi hija. Es la mezcla mía de mi madre, del padre que es actor también. Carolina es directora. Ella me dice a mí, me da acá, y en qué momento tú vas a salir, pero tienes que lanzar la música primero porque si no, entonces no te da tiempo a salir a escena. ¿En serio? Con 11 años, te lo juro por lo más grande. Toca la flauta. Es muy histriónica, muy expresiva, pero a la vez es shy cuando estás en un lugar así, como yo. Yo ahora, luz, escámara de acción, soy así. Pero cuando me salgo, soy un poquito tímida. Soy más recogida. Tengo una amiga que me dice, yo te prefiero a ti, las luces para allá, así como tú te vas al escenario, no te soporto. Porque yo sé, uno cambia un poco la cara. Pero Carolina es increíblemente madura. Yo estuve cantando con ella hasta los ocho meses en el Gato Tuerto, cantando en el cabaret, ¿sabes? Y ella, yo con la panza así, y creo que sacó esa musicalidad, esa, tiene un artista adentro increíble. Guau, qué bien. Va a haber herencia de la buena. Sí, que tienes por todo lado. Ahí queda generación. Ahí queda, ahí queda. Un buen legado queda ahí. Bueno, me enteré, me contaron por ahí que te vas a presentar este 7 de julio. No, sí. Cuéntame un poquito dónde y de qué va a haber ahí en esa presentación. Ahí me estoy presentando, Favo. Y sí, hace ya varios meses, una vez al mes, me presento en Supermashi Restaurant. Es un lugar bien bonito que está ahí al lado del Mall de las Américas, en la 79-31 del Northwest y la Second Street. Y ahí estoy haciendo, como ven, los shows de cabaret. Siempre tengo invitados, tengo músicos, tengo cantantes y, por supuesto, las bailarinas que me acompañan con sus vestuarios lindos. Ahí pasamos desde todo tipo de género musical para que la gente se divierta, baile, cante, llore, ría. Se pasa bien rico. Entonces, el viernes 7, ya nos toca ahora del mes de julio, y se lo vamos a dedicar a independencia. Y eso me da mucho gusto porque a este país le tenemos mucho que agradecer. Mucho, mucho, mucho. Eternamente. No solamente darnos la libertad, que es lo más importante que yo pienso que pueda tener un ser humano, sentirse libre, sino de las posibilidades que tiene, que te da, las herramientas para tú crecer y ser, al menos alcanzar o encaminarte a los sueños tuyos. Y yo, cada vez que llegue el 4 de julio, con todo el amor del mundo, le canto el himno. Hago cosas como si fueran contraamericanas. Y eso es lo que vamos a estar haciendo el 7 de julio, celebrando y agradeciendo este país. Así es, mi corazón. El 7 de julio, familia, ya saben, vamos a ver a mi queridísima Maylou darlo todo con ese carabaré de los años. De los años 50, 60. De los años 50. Así que, mira, ahí estamos viendo un pequeño adelanto. Pero no me pongas mucho porque después las personas no van. Después las personas no van y nosotros queremos ir. Ahí vamos a estar. Dani, vamos un ratito. Claro. Vamos a ir. Por favor, me encantará tenerlas ahí. No puedo ir mucho porque el novio está encubierto todavía. No lo he sacado a la luz. Ay, ay, ay. Aquí tenemos una llamada. Vamos a contestarla. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué vos? Sí. Ah, gracias. Oye, un placer ustedes con su programa. Muchas gracias. Gracias, mi corazón. Cuéntame. ¿Te vas a ver a Maylou este viernes? Sí, claro, claro. Estoy llamando para darle un besito a Maylou. Para mandárselo o dárselo. Ay, bueno. Bueno, las dos cosas se lo voy a dar. Se lo voy a dar y bueno, se lo mando también. Ella, no sé si me está escuchando. Sí, la está escuchando, mi amor. Bueno. Mi cuqui bella. Ay, Dios mío. Yohannes Fraga, es un, bueno, magnífico instrumentista, maestro, también de Carolina, de la flauta y diseñador también. Lo quiero mucho. Yohann, un niño que sorpresa. Viste, viste, mi vida. Viste. Oye, te mando un beso. Y Fabi, óyeme, un placer el programa que tienes, que mantienes al tanto todo lo que pasa acá con todo lo que es el arte y la cultura y eso. Y créeme que se necesita. Así que es súper, súper lo que están haciendo. Y nada, llamaba para un besito a mi amiga, que la quiero muchísimo, que ayer se lució con su show increíble. Así que, nada, quería, quería mandarle un saludito. Ayer, ahí presentamos por el 4 de julio en el Bayfront Park, antes de los fuegos, y la ciudad de Miami, Ivoca Arroyo, Mayor y Miguel Ferri hicieron un gran espectáculo con muchos invitados. Y entonces me dijeron que presentara como un momento de homenaje a Broadway. Entonces hicimos pedacitos del fantasma de Chicago. Y Johanna estaba ahí conmigo y quedó bien bonito. Gracias, mi corazón. Qué bien. Gracias, mi vida. Gracias por llamarte. Un besito a todos, ¿ok? Feliz noche. Un besito. Hasta luego. Feliz noche. Bye, 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 bye. A ver, tenemos otra llamada porque esto está hoy. La centralita se explota. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le habla Philly. ¡Ay, Philly! ¡Hola, Philly! ¿Cómo estás? Hacía rato no nos llamabas. Nos tenías abandonadas. No, no, no. Eso no quiere decir que yo no estoy presente viendo el panorama, como siempre, disfrutándolas de un tremendo show. Y medio veo que tienen después a Maiti. Sí, la grande. Maiti es la que tuvo el problema con la otra del disco, Celia. Sí, con Seide y la niña. Ajá, pero te voy a llamar porque me dio mucho gusto escuchar a esta muchacha, la que tienen de invitada. Me parece que es una ola muy fresca. Me parece, no la conozco, no la conocía, ni conozco su talento, pero solamente la forma que se está expresando. Se ve muy bien que es muy buena, pero muy buena actriz, cantante o todo lo que se proponga. Así que muchas felicidades a ustedes y a ella. Qué amable, gracias. Muchas gracias. Espérate, Philly me va a poner celosa. Ay, ay, ay. No, no, no. No te quedas, no te quedas, no te quedas. Tú eres mi especial. Te quiero, mi corazón. Un besote, un besote. Muchas gracias. Gracias por llamar. Linda noche. Philly es un seguidor que increíblemente, Maylu ha estado con nosotros desde los inicios de Miami Talk. Qué bonito. Siempre llamando, siempre comentándonos, ya sea siempre con su opinión. Tiene un acento, es colombiano, ¿no? Sí, no, él nació acá. Es de padre cubano, sí, sí, sí. Increíble. Oh, qué bien. Y por eso es que tú ves que habla el inglés mezclado con el español, pero es una persona además que tiene unos fundamentos muy fuertes. Cuando él te da su opinión, él te fundamenta con hechos. Con criterio. Con criterio, con cosas que te han pasado. Por eso es que yo le he agarrado un cariño. Philly, mi amor, te quiero muchísimo, te mando un beso. Ya saben, familia, el día 7 de julio, ¿dónde es que te vas a presentar? Supermashi Restaurant a las 8 de la noche. Este viernes, pasado mañana. Pasado mañana, así que ya saben, para allá nos vamos todos y en el Supermashi venden comida riquísima, ¿eh? Ay, sí, qué rica. Riquísima, riquísima y además sus traguitos, todo un ambiente. Yo no voy a tomar, bueno, yo no tomo. Tú no tomas nunca, hija. Yo no tomo nunca y a partir de ahora voy a salir con mi pomo de agua. Porque hay que tener cuidado como se anda en la calle. Maylu, quiero invitarte porque ahora esto se va a poner bueno. Ay. 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 Ay.